Muy buenas tardes a todos. Nuestros amigos televidentes, bienvenidos a la edición del mediodía de Acción 10. Les saludamos Noemi Chavarría y Daniela Obando Estrella. Muy buenas tardes, Noemi, ¿qué tal? Buenas tardes, Daniela. Muy buenas tardes, amigas y amigos televidentes. Pasamos de inmediato con el detalle de las informaciones correspondientes a hoy jueves. Con múltiples puñaladas en su cuerpo fue encontrado muerto en una calle de vía de reconciliación un adolescente de 17 años. La Policía Nacional investiga el caso y a los supuestos amigos con quien el infortunado fue visto por última vez. Detalles con Ronald Rodríguez Solís. En una calle del barrio Vía Reconciliación fue asesinado de múltiples estocadas el joven Terry Cárdenas de 17 años. El cuerpo fue encontrado en un charco de su propia sangre en el sector de los rieles de la pista al mercado mayoreo. Los familiares concernados por el crimen piden a las autoridades policiales investiguen a fondo sobre el caso, ya que supuestamente el joven no tenía problemas con nadie. Que no se quede impugno, queremos justicia, este chaval nunca se junta con nadie, solo viva junta con mi hijo. Yo no sé qué le pasó a mi niño. No, no, nada, ahí estaba trabajando ahora, temprano siempre trabajaba a las dos. Pero lo que estaba trabajando el muchacho, un muchacho, un señor ya, él dice que estaba tomando con ellos hoy en la noche, en un bar, no sé qué le pasó. ¿Qué le pasó a mi hijo? Con imágenes de Harold Montiel en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Una señora de 49 años muere calcinada tras incendiarse su vivienda cuando dormía hace madrugada en la ciudad de Granada. Vivía sola y presumen que la causa del incendio fue un cortocircuito originado por las viejas conexiones eléctricas. Ronald Rodríguez Solís nos continúa informando. La madrugada de este jueves se registró un incendio en el interior de una vivienda ubicada en la calle La Concepción del departamento de Granada. Al momento del siniestro, en el interior del inmueble se encontraba la señora María Teresa Morales, de 49 años, quien lamentablemente no logró salir a tiempo y murió calcinada. De acuerdo a investigaciones que médicos forenses y bomberos realizaron en el lugar, presumen que el incendio se originó por el recalentamiento de un abanico que la hora fallecida tenía a orillas de la cama. Hay quemaduras, aparentemente, el foco de origen del incendio, un abanico que se recalentó. Esto provocó que la cercanía de la cama donde se encontraba provocó el incendio. Y esto, como las características del techo, las casas, las cañas que había, un incendio de característica muy rápida que se desencadenó y provocó que se calcinara completamente el cuerpo. Y nos llamaron un poco ya cuando el juego estaba un poco avanzado, ¿verdad? Entonces lo que hicimos en primer lugar es tratar de desofocar la llama y proteger los inmuebles vecinos porque ya se estaba pasando el juego a los inmuebles vecinos. Era un incendio totalmente declarado, salía llama por todas las puertas y en esa situación es difícil. Se hizo un trabajo coordinado de todas las instituciones de bomberos, uno agarramos a un lado y otro al lado. De tal forma que después de unos 20 minutos de haber venido se logró controlar el incendio. Los lugareños no salían del asombro, pues aseguraron que el incendio fue en fracción de segundos. La policía de Granada, en conjunto con los bomberos, realizarían las investigaciones para determinar las verdaderas causas que originaron el incendio. Con imágenes de Carlos Vegas y Harold Montiel en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Detienen en un retén policial del empalme de Lóvago a dos sujetos que traslegaban una considerable cantidad de cocaína a bordo de un bus de transporte colectivo. Detalles de esta y otras noticias con nuestro corresponsal en Chontales, María Auxiliadora Aragón. Dos personas fueron detenidas mientras se movilizaban en un bus de transporte colectivo que se dirigía de Nueva Guinea a Huicalpa y al ser requisado por la policía antinarcótica en un retén del empalme de Lóvago, le encontraron un taco de cocaína que dio positivo con un peso de 1.204 gramos. Un bus de transporte colectivo, placa CT-066, ruta La Guinea, venía hacia Huicalpa. Y allí viajaban dos ciudadanos, identificados como Erwin Suárez Marín y el otro ciudadano es José Mateo Ortega Valle. Estas dos personas viajaban en ese bus, por información se conocían que estas personas traían consigo en una mochila sustancias y al hacer la requisa se encontró que portaban un paquete rectangular, al hacer la prueba de campo resultó ser cocaína y dio un peso de 1.204 gramos. Con golpes leves resultó el joven Romer Castro de 22 años al momento que transitaba por la calle del barrio Los Limones detrás del portón de la aldea SOS en Huicalpa y por su aparente estado de ebriedad perdió el equilibrio precipitándose a un cauce siendo rescatado por vecinos del lugar y auxiliado por socorristas de Cruz Roja de Huicalpa. Ahí se cruzó la canilla y se repeló y cayó allá al fondo. Venía mareada, muchachos. Venía a donde, sí, el cae inconsciente, lo tuvimos ahí, pero llamamos a la Cruz Roja y después viene, como él se estaba queriendo parar, después lo sacamos. Porque él se quería parar, entonces volvía a caer y se estaba golpeando. Entonces lo sacamos y lo sacamos allá después. ¿Pura lana? Se hubiera caído más allá de él, ¿verdad? Sí, ahí. Él cayó como sentado y después salió. Él cayó. Está estable, lo vamos a trasladar para que sea valorado en la emergencia lo que presenta en esta oleada. ¿Qué le habían dicho a la gente? ¿Qué era? Que se había caído un cauce y que estaba inconsciente. En Chontales, María Auxiliadora, Aragón Bermúdez, Acción 10. Yelsin Espinosa nos pone al día con las últimas noticias enviadas por nuestros amigos televidentes a través de la línea en WhatsApp. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10. En Acción 10. Las labores de los transportistas que cubren la ruta Matagalpa-Eginoteca se han visto interrumpidas, producto de las constantes lluvias que afectan a las comunidades El Bote, El Carbón, La Pioja, Casa Blanca y El Cuyus. Las pérdidas en el gremio oscilan entre los 7.000 y 8.000 córdobas. Dichas zonas aportan a la economía local puesto que comercializan el denominado grano de oro que durante estos tres días atrás no se ha podido exportar. Esta situación ha cobrado la vida de un joven quien fue arrastrado por las fuertes corrientes recuperando su cuerpo un día después ya que los pobladores esperaron que bajara el nivel del agua para evitar así una desgracia más. Este botadero ilegal ubicado en el barrio Nuevo Amanecer de Masaya mantiene en el vilo a los lugareños puesto que está provocando la propagación de enfermedades principalmente en niños y adultos mayores. De acuerdo a la información brindada por nuestra fuente en WhatsApp algunas personas sin conciencia ambiental depositan los desechos y desperdicios a cualquier hora del día. Señalaron que el camión recolector de basura no pasa por el lugar agudizando la problemática. Los afectados solicitan a la alcaldía de ese municipio los apoye porque el hedor es insoportable. Usuarios de los diferentes medios de transporte interurbanos denuncian la falta de responsabilidad por parte de los conductores quienes permiten que sus unidades transiten con exceso de pasajeros poniendo en peligro la vida de decenas de personas que tienen la necesidad de movilizarse a los departamentos o comunidades del país. Destacaron que el déficit en la cantidad de autobuses es el principal detonante de escenas como estas y pidieron a las autoridades correspondientes regular la situación. Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10. Oficial de Policía de Nueva Guinea resulta gravemente herido al ser apuñalado por tres sujetos en un bar de la comunidad San Isidro. Detalles con Rubén Martínez. A la sala de emergencia del Hospital Jacinto Hernández de Nueva Guinea fue ingresado un oficial de la Policía Nacional quien presentaba varias heridas de arma blanca. Según el dato preliminar, supuestamente el hecho se dio en un forcejeo entre el policía y tres sujetos en un bar de la comunidad San Isidro en el distrito de La Fonseca que se ubica a 35 kilómetros al sureste de esta ciudad. La Policía Nacional está cubriendo un caso ahorita en el sector de San Isidro en donde en una actuación policial resultó un compañero lesionado. Mantenemos un equipo de guardia en el lugar del suceso investigando los resultados de esta investigación y cómo se dieron los hechos de manera concreta. Son lesiones con arma blanca. Una lesión en el antebrazo izquierdo eso es lo que trae el compañero policía. Ya está fuera de peligro, ya está el médico forense ya está siendo atendido en el hospital de esta ciudad y está fuera de peligro el compañero. Sí, él andaba otro compañero con él pero no resultó con lesiones de consideración. Comisionado, ¿como a qué hora se presume que fue este hecho? A eso de las tres y media, cuatro de la tarde. El nombre del oficial corresponde a Bismar Pérez de 33 años de edad. En la trifulca los sujetos desarmaron al policía y se dieron a la fuga. Una guardia operativa de la Policía Nacional se presentó al lugar para dar con los autores de estas lesiones mientras que el oficial se encuentra fuera de peligro. Para Acción 10, les informó Rubén Martínez. Tenemos un servicio social. Padres de María Casillo Montenegro están desesperados ya que no saben nada de su hija hace más de tres años que ella se vino a Nicaragua y no se ha comunicado con ellos. Ellos son de origen costarricense y solicitan a la persona que tenga información del paradero de esta joven Marque al 00506-6239-7860 o bien al 00506-8792-9885. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más noticias. En noticias nacionales un señor de 50 años pereció al ser arrastrado con todo y su motocicleta por un camión recolector de basura que según testigos y respetó una señal de alto ubicado en las inmediaciones del Cine González. José Abraham Sánchez nos amplía esta lamentable noticia. Juan Ramón Velázquez viajaba en su preferencia de este a oeste rumbo a Linda Vista como trabajador de Petrogas cargaría una rastra con productos pero la muerte se cruzó en su camino. El conductor de la alcaldía de Managua cometió el error de no respetar el alto intentó cruzar el doble carril antes que el motociclista pasara. Como podemos apreciar el punto de impacto todavía el camión arrastró el cuerpo cinco metros fuera de la vía su muerte fue instantánea pese a llevar el casco de seguridad. Está apapable que el camión viene cruzando el alto y el hombre viene en su vía ya vayan a grabar donde pegó la moto al costado del camión. Si no hombre es injusto es injusto ¿sabe por qué? Porque siempre le echan la culpa a los motorizados y los camiones pesados se le tiran a uno encima los buses los camiones los taxi no hombre no es justo el camión lo levantó y le dio el becazo pero vos estabas viendo sí allá estamos perdón allá estamos y ya nos estás viendo que ya nos mantenemos nosotros y la dulce también miró medicina legal puede decir si fue un trauma severo ahí pues demasiada sangre fue ruptura del cuello arteria funeral no sea sangre impacto según los testigos el impacto fue tan contundente que desde allá hasta acá donde la arrastró no se sabe cuál de los dos se pasó ahí va a ser la policía la que toma carta en el asunto ya se comunicó con la familia ya se le dijo el fallecimiento de él no se sabe el nombre del muchacho pues el dato lo tiene el oficial tiene la plac tiene lo que es la licencia toda la circulación y pues ya se coordinó con la familia para que sea presente al lugar y se vea la situación del fallecido Jaro Letrada técnico de emergencia médica en los últimos días a nivel nacional se han registrado ocho muertes violentas con motociclistas Juan Ramón Velázquez de 50 años vivía frente al parque de la feria en la entrada San Isidro camino de bolas jurisdicción Managua con cámara de Erasmo Hernández José Fran Sánchez Acción 10 Agosto ha sido el mes más lluvioso en lo que va del año en Estelí donde los fuertes aguaceros han causado serias afectaciones en diversos barrios de esa ciudad detalles con Juan Francisco Dávila de acuerdo al monitoreo realizado en la estación meteorológica ubicada en la comunidad de Limón en la parte suroeste de la ciudad de Estelí las lluvias que han caído en este año casi han superado la cantidad registrada en todo lo que fue el 2015 iniciaron a partir del mes de marzo donde hasta la actualidad llevamos registrado 460 milímetros y los registros y los registros mayores se han dado en este último mes de agosto al amanecer de este martes de acuerdo a los datos determinados por el pluriómetro cayeron 34 milímetros de lluvia lo que significa que fue el día más copioso del mes de agosto hablando sólo del perímetro del diamante de la Segovia el comportamiento va a variar de acuerdo a las condiciones climáticas y a los sitios en relación a los otros años ¿cómo ha estado? en los últimos cuatro años los acumulados han sido entre 500 a 700 milímetros el último año que fue bastante lluvioso fue en el 2010 que los acumulados fueron de 1900 milímetros a causa de la fuerte lluvia que cayó la tarde y noche de este 29 de agosto muchos cauces quebradas y demás riachuelos aumentaron su caudal impidiendo en algunas partes la libre circulación también se reportaron viviendas y calles inundadas así como deslizamiento de tierra con imágenes de Lester Leyva en Estelí Juan Francisco Dávila Acción 10 tenemos servicios sociales el pasado 15 de agosto el señor Juan José Hernández Torres extravió su cédula de identidad y la de su esposa Alma Urrosa Iglesia Chavarría y un carnet pastoral a nombre de él si alguien por favor encontró estos documentos por favor comuníquese llamando al 57 54 06 82 o bien al 89 96 68 50 hacemos una pausa comercial ya regresamos continuamos con más noticias el segundo caso judicial en contra del doctor David Páramo por el presunto delito de lesiones físicas y psicológicas a una paciente podría derivar en una mediación según dejaron entrever ayer ambas defensas luego que la juez que lleva el caso los invitara a realizar ese trámite Mario Medrano con los detalles el segundo caso judicial contra el cirujano David Páramo por el presunto delito de lesiones físicas y psicológicas graves a la paciente Alison Molina puede terminar en una conciliación entre las partes luego que la juez Karen Chavarría titular del juzgado octavo local penal de Managua los invitará a realizar el trámite de mediación según la judicial las partes pueden mediar ya que se trata de un delito menos grave cuya pena no supera los cinco años de cárcel Karina Duarte defensa de Páramo le explicó a su defendido quien dijo estar anuente mientras el abogado defensor de la víctima Elías Soto dijo que su representada está anuente a escuchar propuestas según confirmó este jueves vía telefónica a Acción 10 los abogados quienes este miércoles intercambiaron números de teléfono cuentan hasta el 8 de septiembre para la fecha del juicio tiempo en el cual deben ponerse de acuerdo durante la audiencia preparatoria la juez Chavarría eliminó pruebas consideradas impertinentes pero dejó pruebas testificales a la defensa de Páramo y supuestas evidencias materiales como fotografías y videos la fiscalía presenta en el juicio 10 testigos más un dictamen forense según la acusación del ministerio público el doctor Páramo realizó a Alison Molina una cirugía de implante de mamas el 18 de junio del año 2014 pero durante el procedimiento quirúrgico supuestamente le perforó la membrana del pulmón izquierdo le hizo una sutura y continuó con el proceso sufrió una complicación de nombre en neumotórax poniendo en riesgo su vida ella se desempeña como modelo y animadora de televisión con cámara de Jorge Urrós les informó Mario Medrano en otro orden el ejército de Nicaragua realiza prácticas anoche de cara al 37 aniversario de esta institución cuyo acto central se realizará este 2 de septiembre en Plaza La Fe detalles con Ronald Rodríguez Solís la noche de este lunes miembros del ejército realizaron las prácticas generales para la conmemoración del 37 aniversario de la constitución del ejército de Nicaragua y el desfile militar pueblo ejército que se realizará este viernes 2 de septiembre en Plaza La Fe según el jefe de relaciones públicas del ejército coronel Manuel Guevara en esta importante conmemoración se realizarán ascensos en grados de los oficiales ese día van a ser ascendidos 228 oficiales al grado inmediato superior esto nos indica que va a ser ascendido un general de brigada o sea un coronel la general de brigada 10 tenientes coroneles a coronel 20 mayores a tenientes coroneles que dentro de los componentes del resto de grado también van a ser ascendidos 8 compañeras mujeres durante las prácticas desfilaron bloques representativos de unidades militares del país damas y caballeros cadetes miembros de la reserva patriótica y brigadistas voluntarios por el estado mayor de la defensa civil y técnica canina también desfiló representaciones de la técnica militar de las unidades blindadas de artillería terrestre artillería antiaérea equipos ingenieros de transmisiones servicios médicos en campaña medios navales de superficie y técnica especial de la defensa civil y 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 En este evento se destacarán los logros del ejército de Nicaragua, así como los resultados de las misiones en apoyo a la población nicaragüense. El acto será presidido por el presidente de la República, Daniel Ortega. Con imágenes de Harold Montiel, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Cambiamos totalmente de tema, una señora de 65 años quiere reencontrarse con sus hermanos, quienes no tienen información desde hace 40 años. Ella confía en que con la ayuda de ustedes, nuestros fieles televidentes lograrán su objetivo. Detalles en el siguiente bloque de sociales departamentales. La señora Clara Martínez Cruz tiene más de 40 años de vivir en Costa Rica y hoy regresó a Nicaragua para tratar de reunirse con sus familiares que tienen el mismo tiempo de no saber de ellos. Por lo que recurrió a nuestro noticiero para poderlos ubicar. Yo vengo a saber de mis hermanos, a dónde viven ellos, porque necesito para ellos, yo quiero saber de ellos, dónde viven. ¿Se quiere reunir con ellos? Sí, yo me quiero reunir con ellos. ¿Qué es lo que recuerda a dónde vivían sus hermanos? Pues uno vivía en Cuascoto. ¿Cuál es el nombre de él? Porfirio Martín Cruz. ¿También tiene hermana? Sí, tengo hermana que se llama Leonor Martínez Cruz también, pero vive en Santa Teresa, Carazo. Ella se encuentra en la isla de Metepes, donde unos conocidos y pide a las personas de Santa Teresa, en Carazo, que si saben de sus familiares, guarden su número telefónico 8641 0742 y se comuniquen con ella. También tengo una sobrina que tengo que comunicarles también, que se llama, una se llama Pabla, la otra Mabra y la otra Ana Julia. Acción 10 ha reunido a muchas familias que por razones ajenas se alejaron, pero que luego hay un final feliz. En la isla de Metepes, para Acción 10 les informó Álvaro Álvarez. Encabezado por el comisionado general Luis Barrante, jefe departamental de la Policía Nacional en León, se inició un plan de sensibilización y lucha contra la accidentalidad vehicular. En lo que va del año ya se han cobrado numerosas vidas en las carreteras de León. Estamos haciendo en este momento una labor de prevención sobre los conductores que van transitando en esta ruta y en este tramo que nosotros consideramos de peligrosidad por la cantidad de muertos que han habido. La acción se ejecutó en el trecho de carretera Izapa a León, espacio donde más se registran accidentes de tránsito. Conducido con mucho cuidado, con mucha precaución, con un tramo de carreteras también peligroso, en el cual hemos tenido muchos cuentos de tiempo, pero vamos a contar con su colaboración. Participaron en la operación efectivos de la Policía Nacional y miembros voluntarios de la Juventud Sandinista. Nos hemos trasladado a las diferentes carreteras de nuestro departamento, esto para brindarle a los conductores volantes con información para prevenir la serie de accidentes que han estado ocurriendo, pues, disminuir la tasa de accidentes mortales que ha habido en esta Nicaragua, en este León. Como parte de ese plan, en el sector de La Leona se ofició un acto religioso en oración por los conductores de vehículos y por los miembros de la Policía Nacional. Son situaciones que de momento, verdad, traen grandes tragedias, verdad, a la familia, más sin embargo, si nos unimos todos y clamamos al Señor y también nos presentamos, verdad, para ponernos, verdad, de acuerdo en cuidar, como dice la Sagrada Escritura, verdad, nuestra propia vida, en usar de prudencia. Estamos altamente agradecidos con los hermanos, hermanas cristianos, cristianos, por ese apoyo incondicional que siempre nos han brindado, sus oraciones, sus mensajes han sido muy valiosos. El plan de lucha contra la accidentalidad y la protección de las vidas humanas lo continuará la Policía Nacional en este departamento. En el municipio de León, Luis Padilla Mejía, Acción 10. Estamos de regreso con más noticias. Un señor es víctima de varios delincuentes que ingresaron a su vivienda robándole una moto que recién había adquirido. Detalles con Giselle Hernández. El señor Miguel Hernández tenía pocos días de haber adquirido su motocicleta marca Yamaha estilo montañera, hasta que el pasado jueves delincuentes invadieron en su vivienda llevándose la motocicleta. Como a las 2 o 3 de la mañana entraron a mi casa de habitación, forzaron el portón e introduciéndose los delincuentes al Porsche. En el Porsche yo tenía mi vehículo y mi moto Yamaha YBR. Es una moto nueva, 125G, estilo montañera. La placa es M126-109. Este robo que ocurrió en el barrio Villa Venezuela ya fue reportado ante la Policía Nacional, por lo que el señor Hernández pide ayuda a quienes tengan información de su motocicleta. Para todos los que la puedan ver, la puedan observar en las calles de Managua, algún lado que usted me pueda brindar cualquier información, yo estaré brindando gratificación por esta información. Para contactarse con el señor Miguel Hernández puede hacerlo al número 8634-1034. Con información de Kenia Uceda, les informó Giselle Hernández. Y el presidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua denuncia que la industria ha bajado los precios de la carne, siendo los más afectados los productores que venden a las subastas, a quienes se les paga hasta 40% menos su valor. Mario Medrana nos amplía. La Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua demandó a la industria cárnica no cobijarse en supuestos problemas comerciales que enfrenta el producto para reducir el precio del ganado en el país, situación que los mantiene en una seria crisis económica. En los mataderos, ahorita el promedio de la baja que ha habido en el precio de la carne en Canal Caliente es de entre el 10 y el 12% en la parte industrial formal de los mataderos. Eso equivale, estás hablando que si el kilo bajó 10 córdobas más o menos en Canal Caliente por animal. Y aquí tenemos un promedio de 180 a 200 kilos en Canal Caliente, el promedio de peso que se entrega a los mataderos, estás hablando que cada animal ha bajado entre 1.800 y 2.100 córdobas más o menos en el animal. Y esto se traslada a la subasta ganadera, que es donde sucede el comercio más artesanal que tenemos, donde la baja en este tema ha sido entre un 25 y un 35% en la subasta en función de la categoría del animal que está vendiendo. El ingreso de unas 35 mil toneladas anuales de carne nicaragüense a Estados Unidos supuestamente estaba en riesgo porque Brasil podría utilizar la cuota de otros países establecida por la Organización Mundial del Comercio para el ingreso libre de impuestos de 64 mil 805 toneladas de carne fresca y congelada a Estados Unidos y Puerto Rico. Nicaragua es el principal usuario de esa cuota con el envío de unas 50 mil toneladas anuales. Es que Brasil al inicio de este acuerdo va a aportarle a esa cuota 35 mil toneladas métricas de carne. Entonces esto significa que Nicaragua todavía puede tener acceso a exportar carne libre de arancel a través de esta cuota de al menos 10 mil 15 mil toneladas métricas, sumado a las 16 mil toneladas métricas que tiene acceso a través de la OMC. Entonces dijo la embajadora que ni Brasil va a desatender otros mercados para inundar el mercado de los Estados Unidos de carne, ni los Estados Unidos va a comprar el total de su necesidad de un año de carne en dos o tres semanas. Pues entonces que ellos consideran y calculan que la entrada de carne brasileña a los Estados Unidos, ese aspecto o esa variable no debería tener un efecto en los precios de la carne en Estados Unidos. El sector agropecuario nacional garantiza un ingreso económico y estabilidad a miles de hogares en zonas productivas del país. Con imágenes de Jorge Urróz les informó Mario Madrano. Representantes de la Universidad Paulo Freire participan en estudios sobre impacto ambiental presentado en México. Detalles con Erick Hurtado. Las universidades privadas nicaragüenses continúan proyectando a nivel internacional sus actividades académicas. En este caso la Universidad Paulo Freire UPF desarrolló en México formación especializada en materia ambiental. La Universidad Paulo Freire y la Universidad Nacional Autónoma de México en conjunto con la Universidad de Extremadura de España hemos instalado la maestría latinoamericana en política, gestión y legislación ambiental. Es un evento académico de gran trascendencia internacional en el que participan las universidades nicaragüenses porque se trata de impulsar la especialización de técnicos, abogados y especialistas del tema ambiental en toda América Latina. En otro orden la Liga Universitaria de Derecho Laboral formula observaciones críticas al nuevo reglamento de funcionamiento de la zona francas. Se va a convocar a comisiones de trabajadores para ese objetivo como que si no existieran sindicatos en las empresas de zona franca. En la zona franca hay más de 60 sindicatos pertenecientes a cuatro centrales sindicales y de acuerdo con la ley son estos organismos gremiales los llamados efectivamente a asumir la defensa y el reclamo de los pasivos laborales, de los trabajadores en caso de cierres de empresas. En Acción 10, Eric Hurtado Urbina. Más de 300 niñas y niños de la Escuela Primaria San Agustín en Sinandega cuentan ahora con una computadora para estudiar. La entrega la hizo Fundación Zamora Terán y Fundación Moni Graham. Katia Reyes con la información completa. Rosemary Daniela Pineda estudia segundo grado y ahora tiene una computadora para reforzar su aprendizaje. Al igual que ella, más de 300 niños y niñas de la Escuela San Agustín en el municipio de Chinandega obtuvieron esta herramienta con el apoyo de Fundación Zamora Terán y Fundación Moni Graham en el marco del proyecto Una Computadora por Niño. Son 85 mil dólares que la empresa Moni Graham nos está donando para beneficiar a 314 niños más y 9 docentes de la Escuela San Agustín. Implementamos este programa educativo Una Computadora por Niño haciendo alianzas. Muy importante poder preparar a que nuestros niños y niñas estén aptos para competir en las demandas del siglo XXI. La computadora denominada X0 ha sido entregada a estudiantes de 149 centros educativos en nuestro país. Nueve de estas escuelas se encuentran en Chinandega. Los niños y niñas que la recibieron esta vez tienen muchas expectativas para su uso. Quiero agradecer en nombre de toda la comunidad educativa de nuestro centro el apoyo brindado con el proyecto Una Computadora por Niño. El compromiso que tenemos los estudiantes con nuestros padres de familia de cuidar y hacer buen uso de dicha herramienta. Muy feliz con mi computadora para hacer tareas y para estudiar. Con la entrega de estas computadoras los estudiantes ingresan automáticamente a un programa de matemáticas con el cual darán seguimiento a los conocimientos adquiridos. Estrategia nacional con enfoque de resolución de problemas en la cual el niño aprende las matemáticas más fácilmente. Esta herramienta que hoy los niños están recibiendo viene preparada para trabajar de esa manera. La X0 solo pesa 3 libras. Cabe en cualquier mochila. El modelo ha sido mejorado con un teclado de goma para mayor duración. Se conecta a internet. Es plegable y retráctil. Convirtiéndose así en todo un instrumento pedagógico. Para Acción 10, Katia Reyes. Culminan fiestas patronales del municipio de Palacagüina en honor a María Reina. Detalles con Jardín Rivera Cornejo. Con un gran desfile hípico por las principales calles de Palacagüina, así dieron por culminadas las fiestas patronales en esa localidad donde participaron caballistas de Somoto, Ocotal y Estelí. ¿Qué le parece la hípica aquí en Palacagüina? Bonito, por eso siempre los encantamos todos los años que estamos por aquí. Gente hípico, los años que hemos venido, nos han atendido muy bien. No nos hace falta nada la atención que nos han dado en el beneficio, en PRODECOP. 100% atendido. Las fiestas patronales en Palacagüina comenzaron este 15 de agosto, culminando el 28 del corriente mes. Mientras que el Comité de Barrera de Toros realizaron la última corrida con los bovinos del departamento de Rivas. Estas fiestas patronales de Palacagüina eran en honor a la Santa Patrona María Reina. Con toda tranquilidad y sin hechos lamentables, culminaron las festividades en el departamento de Rivas.